Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Que te llevo por años Y que de nuevo tienes El amor que te tengo No te lo quita nadie Por ti daría la vida Si así fuera preciso Si estás aquí conmigo Es porque Dios lo quiso Al que quiera Al que piense Al que piense Si lo escucho de vida Aunque yo burla Como te amaré Ya sabes que tienes Por tu corazón Y así soy muy feliz Yo cuándo saben No sé quién me conoce El amor que es bonito Que vivo contigo De aquí a mí tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo Y es más que no me lo cuentes Ya está San Fernando Con la familia Avilés Quimera Un leyenda Me digan lo que quieran Que piense lo que piense ¿Será tú? Será tú ya mi vida Al que murmura De la gente Yo no me lo cuentes Y es más que 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 no me lo cuentes De aquí a mí tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo Y es más que no me lo cuentes Y es más que no me lo cuentes Es más que no me lo cuentes Eso Eso Eso